Bienvenidos a nuestro canal Salud y Belleza. Si aún no te has suscrito te recomendamos hacerlo ya que cada día estaremos subiendo un nuevo video con información de mucho valor. En este video hablaremos sobre cómo limpiar el hígado y la forma de hacerlo correctamente. El hígado es uno de los órganos más importantes que tenemos en nuestro cuerpo y todos deberíamos limpiarlo de vez en cuando para asegurarnos de que lo mantenemos en las mejores condiciones. ¿Quieres saber cómo limpiar el hígado de forma saludable? Quédate con nosotros hasta el final y verás que es muy fácil. ¿Cómo funciona el hígado? El hígado es el gran depurador de nuestro organismo con una función tan importante como eliminar toxinas para que los demás órganos puedan funcionar perfectamente. Es por eso que resulta tan importante saber cómo limpiar el hígado para que así esté en perfectas condiciones y cumpla con su cometido a la perfección. 8 trucos para saber cómo limpiar el hígado correctamente. 1. Zumo de limón. Tomarse un vaso de agua tibia con limón en ayunas es un excelente recurso para limpiar el hígado. Además, mejora la digestión y el metabolismo, elimina toxinas y previene el estreñimiento. 2. Aguacate. El aguacate tiene muchísimos beneficios para la salud y además está buenísimo y puede prepararse de muchas maneras diferentes. Es una gran fuente de grasas saludables y también un excelente protector para el hígado. Según un estudio, el aguacate es capaz de proteger el hígado de toxinas tan dañinas como la galactosamina. 3. Cúrcuma. Además de estar considerada como una especie con poderes antiinflamatorios, se dice que la cúrcuma también mejora el hígado y hasta previene el cáncer. Es recomendable también para activar el metabolismo. 4. Agua. Uno de los mejores hábitos que puedes adquirir para limpiar el hígado es beber dos litros de agua mineral al día, lo que te ayudará además a limpiar los riñones e incluso a bajar de peso. 5. Nada de alimentos refinados. Para limpiar el hígado y tener además un estado general de salud óptimo, es indispensable evitar el consumo de harinas, azúcares y cualquier alimento refinado. El hígado hace que los refinados se conviertan en grasa y colesterol, y la grasa se acumula rápidamente en diversas partes del cuerpo. 6. Ajo. Un diente de ajo crudo está repleto de propiedades medicinales que contribuyen a que el organismo forme una barrera muy potente ante bacterias y virus. Además, ayuda a activar las enzimas que mejoran el funcionamiento del hígado. 7. Coles de Bruselas. No mucha gente incluye las coles de Bruselas en su dieta, pero lo cierto es que tienen muchísimas propiedades que son muy beneficiosas para la salud. Ayudan a limpiar el organismo y el hígado, entre otros. 8. Té verde. Por último, el té verde, cuyo consumo diario es recomendado, es bueno para limpiar el hígado y protegerlo de tumores, hepatitis y hasta del daño del alcohol. Si te gustaron estos trucos para limpiar el hígado, no olvides suscribirte y activar la campanita. También si te es posible dar me gusta, comentar y compartir. Hasta pronto. Nos vemos en un próximo video. Gracias.